Lo va a hacer con música, pero antes yo que sé el trabajo que hay, porque lo sé. Lo sé y lo he comprobado, por favor, lo he comprobado. La entiendo. A la música y a la constancia y al esfuerzo. Habéis trabajado mucho, lo sabéis mejor que yo. Y yo creo, si me lo permiten los vecinos, que esta noche me triunfó en Sevilla. Sonáis muy bien. Sonáis muy bien. Lo último que pediré en una casa en la que se sabe mucho de arte es que se ponga en pie un momento la autora, la pintora Carmen Sánchez, joven, con talento. Ahí la tiene. Y ahora sí, para acabar, maestro. ¿Qué ocurre? Otra cosa que no estaba en el idioma. Adelante, Carmen. Gracias. 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 Ahora sí, señoras y señores, para acabar, qué broche más hermoso, cuando quiera golf en Puntas, para todos ustedes va a tocar la Municipal de Jelena, Sevilla o Fradiena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!